Palmas, 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 eso. Acá tenemos la figura yaxta. Traternos con una larga trayectoria de nuestro carnaval. Atentos que nos tiene preparado Caporales, sangre de arriba. ¡Vamos el público! ¡Ven con las palmas arriba! ¡Vamos el público! ¡Vamos el público! Y también esta cara a los más jóvenes, a los más pequeñitos. La futura generación de Sagrandina. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! La futura generación de Sagrandina. Caporales, sangre de arriba de la tropa. ¿Cómo bailan los centrones? Nos vamos a su caporal, a la de Bloquecholitas. Y a su caporal, Bloque Macho. ¡Atenso! ¡A la presentación! ¡Atenso! 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 ¡Me emborrándaré! ¡Con fuerza, chicos! ¡¿Cómo bailan machas! ¡Vamos, Leslie! También se caen las figuras machonas Vamos, canta el público, dice Saludamos a sus giliales Atentos ¡Vamos, el público, el público dice! ¡Vamos, el público, el público, el público, el público! ¡Vamos, el público, el público, el público, el público! Saludamos a su yosto 2024 La señorita Transichino Y su Inca Ezequiel Yeña Bairadines con larga trayectoria lideran esta tremenda fraternidad derrochando a Ñufla como canta y como goza San Gendina ¡Vamos Bastián! ¡Vamos Bastián! ¡Vamos Bastián! Esta es madrugada del día sábado el público hoy día fascinado fascinado el público hoy día con esta presentación de San Gendina los caporales ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Aquí nos tienen preparados! ¡CSA! ¡Aplausos, aplausos! ¡Tiene su barra, tiene su barra, señoras y señores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el público cantando con San Gendina! ¡Vamos! 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 ¡Salud! Y también el show de esta gran banda de bronce acompañando a los caporales San Grandina vamos aplaudiendo con el fuerte aplauso a la gran banda de bronce La poderosa San Andrés desde La Paz Bolivia acompañando a los sangrones y este es el saludo que nos entrega el escenario principal ¡Vamos, vamos! ¡Vamos desde Bolivia San Andrés! ¡Vamos baila y como se goza junto a la poderosa San Andrés desde La Paz Bolivia junto a Caporales San Grandina!